Hola, papi y mami, seguro estarán viendo esto después de que grabaste. Ah, 29 de mayo de 2000 y Cadorfo. Mami, durmiendo, es algo como siempre tratando, pero no lo saben, igual que yo. Veamos las cosas que van bien. Bueno, Facu trata de usar la compu, pero obviamente no puede encontrar la compu. Ya como tonto que es, nos vemos en otro video. Maxi, corto.